Pues comenzamos. Bueno, primero, muchas gracias a todos y todas por venir hoy aquí a esta rueda de prensa y espero que hayáis pasado un feliz verano, unas felices vacaciones. Pues comenzamos otra vez de nuevo el curso político y nuevamente un clásico de todos los años por estas fechas, son los problemas en el inicio del curso escolar. Hemos visto como concretamente en el colegio de Constitución 1812, en vereda de los estudiantes, nuevamente se han incumplido los plazos, nuevamente se han incumplido las promesas y nuevamente han comenzado los niños y niñas de este centro con obras, unas obras que no deberían sufrir y que evidentemente les afectará a su rendimiento, sobre todo, por ejemplo, ahora en estos meses, cuando todavía haga calor, tener que estar siempre, probablemente, con las ventanas cerradas por el ruido, por el polvo, por los peligros de la contaminación acústica y, bueno, las partículas están allí con la sierra, al lado de las ventanas. Bueno, y aparte de toda la maquinaria pesada, con el peligro que ello supone para los menores, pues creemos que esto, bueno, es algo que no se debe permitir y, nuevamente, pues vemos como el Gobierno de la Comunidad de Madrid, pues, bueno, ignora todas las demandas, ignora las necesidades de los menores e incluso ignora sus propias promesas y su plan de trabajo. Parece que no se molesta mucho en trabajar en verano, a pesar de las palabras de la señora Cifuentes, respecto al derecho a las vacaciones. No sé qué habrá hecho este verano, porque, desde luego, trabajar no. Bueno, más allá de los problemas con este colegio, concretamente, hemos visto como, en general, todos los centros han comenzado con problemas, problemas de personal, concretamente. Bueno, como siempre, los recortes han afectado a que haya menos profesores, pero no contentos con eso, han vuelto a retrasar interesadamente el comienzo de las contrataciones de los profesores, de forma que, incluso a día de hoy, todavía no están contratados todos los profesores que deberían estar contratados. Esto lo que consigue es, primero, retrasar las clases y, segundo, bajar, bueno, supongo que el Gobierno se ahorra un pequeño dinero, pero a causa de crear una incertidumbre, tanto en los alumnos y alumnas, que no saben si van a tener profesor ni cuándo va a llegar, y, sobre todo, en los profesores, que no saben siquiera de qué van a dar clase, ni si van a dar clase o no. Bueno, esto da muestras de cómo es la gestión del PP en el tema de la educación, pero tampoco debemos olvidar que el PSOE, incluso a nivel municipal, sigue ignorando aquella moción que presentamos en su día para contratar más profesores y sigue habiendo una falta de profesores en las escuelas infantiles. Bueno, por lo menos no al nivel que nos gustaría y que demandan los padres y madres. Más allá del tema educativo, pues bueno, les voy a pasar ahora a mi compañera Beatriz, que hablará de las mociones, iniciativas y preguntas que presentamos al próximo Pleno, y a continuación terminará mi compañera Rocío, que hablará concretamente de las modificaciones presupuestarias que hemos tenido en el anterior Pleno y que seguiremos teniendo. Gracias. Pues buenos días. Voy a explicaros las iniciativas que llevamos a este próximo Pleno de septiembre. La primera de las iniciativas es una propuesta que ya habíamos planteado anteriormente, pero que no se ha podido debatir por el deficiente funcionamiento que está teniendo el Pleno. No hace falta que os explique que entre las suspensiones que hace el alcalde cuando ya no le interesa seguir debatiendo y el desprecio que hay o el poco interés por debatir las mociones, porque además las que se debaten no se aprueban pero no se cumplen, pues como consecuencia de este funcionamiento bastante deficiente, ya en el Pleno de junio presentamos una moción para que se rehabilite la ermita de Polvoranca y el antiguo poblado. Esta moción no se ha podido debatir en ninguno de los plenos, por lo tanto la hemos retirado y la hemos vuelto a proponer. Esta moción, bueno, pues se presenta encuadrada en el 25 aniversario de la creación del Parque de Polvoranca y bueno, no es una moción precisamente original porque en varias ocasiones este tema se ha debatido en el Pleno Municipal. Se han aprobado distintas medidas, ninguna de las cuales se lleva a cabo. Y la intención de la moción que presentamos no es un planteamiento de globalidad, ni siquiera es un planteamiento de máximos, ni de lo que nosotras desde Ganar Leganes propondríamos, sino que es sobre todo encuadrado en medidas de emergencia, porque no hace falta que os explique en qué situación se encuentran las ruinas de Polvoranca y sobre todo que no existen prácticamente ni medidas de seguridad. Mucha gente se sigue colando en las ruinas, lo que supone un peligro no solo para las ruinas, sino también para esas personas. Y como primera medida lo que planteamos es que se establezca un vallado de emergencia rodeado por plantas autóctonas. Esto es algo que propone también la propia asociación. También que se tomen las medidas más urgentes para evitar que se continúen deteriorando las ruinas, que ya están en un estado muy peligroso. Que se instalen paneles informativos explicando la historia del poblado de la ermita como recuperación de la memoria de nuestra ciudad. Y además llevamos un cuarto punto en el que pedimos un compromiso a todos los grupos y concejalas de este pleno para que en los próximos presupuestos que se aprueben, esperemos que no pasemos la legislatura sin que se aprueben unos presupuestos, que todos los grupos y concejales nos comprometamos a llevar medidas para ir rehabilitando esta zona. Entonces, como decía, es una moción que sobre todo plantea medidas de emergencia para evitar que por lo menos continúe el deterioro de esta zona. Otra de las mociones que presentamos la planteamos en el pleno de junio como una declaración institucional, pero no pudo salir adelante como declaración institucional por la negativa del Partido Popular. No hizo ninguna argumentación, entonces lo tendrá que argumentar. No sé qué planteará o qué votación o qué argumentación hará en el pleno, pero sí que considerábamos que se tenía que debatir, que es el reconocimiento del papel de Marco Sanna en la historia. El 24 de noviembre va a ser un año que fallece el histórico militante comunista, que fue el preso político que más tiempo pasó en cárceles franquistas. Como sabéis, Marco Sanna escribió varios libros de poesía en la cárcel y se caracteriza por tener un planteamiento en el que una de sus frases, por ejemplo, es nunca he querido venganza, lo único que quiero es que triunfen nuestras ideas. Muy interesante la vida de esta persona y creemos que el ayuntamiento debe hacer un reconocimiento al ejemplo de Marco Sanna. Por eso pedimos instar a la Comunidad de Madrid a conceder la medalla de oro de la comunidad, dedicar el nombre de una significativa instalación municipal, calle o plaza, instar a la Concejalía de Cultura la edición del poema, Decidme cómo es un árbol, y dar traslado de estos acuerdos a la familia de Marco Sanna y al Partido Comunista de Madrid, que fue el partido en el que militó Marco Sanna hasta su muerte el año pasado. Y después hemos planteado una serie de preguntas dirigidas a tener información sobre la campaña por unas fiestas libres de agresiones sexistas que se hicieron en las últimas fiestas patronales. Por un lado, le hemos preguntado a la Concejalía de Igualdad cuál ha sido el balance global que hacen de esta campaña, y por otro lado, y dado que en la propia información que se daba en la campaña, tanto la que se puso en redes como el material que se repartía, se instaba a ponerse en contacto con la Policía Municipal, lo que preguntamos al Área de Seguridad Ciudadana es si se han hecho dotaciones especiales de la Policía Local en este asunto, si se ha impartido formación especial a los agentes, y cuántas llamadas y denuncias ha recibido la Policía Local por este asunto durante las fiestas patronales. Y ahora paso a Rocío para explicar nuestra postura ante las modificaciones presupuestarias. Gracias. Bueno, pues sabéis que la semana pasada iniciamos el curso con un pleno extraordinario, donde se aprobaron definitivamente tres modificaciones presupuestarias a las que entidades vecinales y algún vecino a título particular habían presentado alegaciones, alegaciones que no fueron estimadas ninguna de ellas por parte del Gobierno y con los votos del Partido Popular. Alegaciones que planteaban que el inexistente plan de empleo, porque no existe, pues que esas ayudas, esos fondos se repartieran de otra manera, entre comerciantes y pequeños negocios de Leganés, alegaciones de las entidades vecinales, que planteaban que parte de esas modificaciones presupuestarias se destinaran a una moción que fue aprobada por unanimidad en el último Pleno Ordinario, que planteaba las ayudas para rehabilitación, para instalación de ascensores y accesibilidad en los edificios antiguos de los barrios de Leganés y que tampoco tuvieron a bien estimarlas, a pesar de la moción aprobada por unanimidad. Se basan nuevamente en excusas formales para no aceptar ninguna de las alegaciones. Su interpretación de la norma haría que no haya ninguna capacidad por parte de la ciudadanía ni las entidades de intervenir y, por tanto, que el trámite de exposición pública no tuviera ningún sentido, algo que no compartimos y que denunciamos en el Pleno. Además, planteamos nuestra postura y sacamos una nota de prensa planteando que 900.000 euros se van a fondo perdido a entidades que no van a tener que realizar una contraprestación hacia la ciudadanía. La mitad, más o menos, del montante para el existente plan de empleo. Una de las uniones sindicales ya había hecho público que no iba a presentar programa porque no había tiempo material para este año y vuelve a instar a que se haga un plan de empleo de verdad en el Consejo Económico Social de la Ciudad y otros 450.000 euros para una entidad urbanística que no ha presentado las cuentas en los últimos cuatro años y que tampoco ha justificado los gastos que ha presentado al Ayuntamiento. No había documentación acreditativa y, sin embargo, se da el visto bueno por parte del PSOE y el PP y se paga. Planteábamos que eran medidas clientelares para satisfacer los intereses que se ponen de acuerdo el PSOE y la derecha en este municipio normalmente para satisfacer y otra modificación con la que el fondo estaríamos de acuerdo que es la construcción del centro de mayores para el Carrascal pero no estamos de acuerdo en cómo se plantea. Ese centro de mayores se podría hacer con estos 900.000 euros del plan de empleo y de la Junta de Compensación del PP2 y, sin embargo, lo que se hace es quitar el dinero que había en la partida destinada a la construcción del centro cultural de Leganes Norte. Como se rescató el contrato pues ese dinero ya estaba disponible y es el que se va a utilizar para realizar este centro de mayores. No nos parece que haya que castigar al barrio de Leganes Norte que es uno de los barrios que más necesidades tiene en infraestructuras y nos parece que el dinero para los centros de mayores y tantas otras necesidades se podrían sacar de los presupuestos lo que pasa es que el Gobierno satisface determinados intereses pero no mira y no quiere poner encima de la mesa los intereses de todos los barrios y de todos los vecinos y vecinas de la ciudad. Para este pleno nos traen otras siete modificaciones presupuestarias ya vamos por 25 en lo que va de año por un montante de casi 1.442.000 euros. Más de un millón es para pagar servicios a un abogado particular, el señor Muñoz Bouzo que ganó una sentencia que había reclamado en los juzgados y la sentencia le ha sido favorable pago de servicios hasta 2011 que había venido realizando sin contrato para el Ayuntamiento. Hoy en la comisión plenaria cuando se ha preguntado al Edil de Hacienda ha planteado que en su día en los años 80 hubo un contrato primigenio y que luego se siguió contratando a este abogado y que ha reclamado ahora las facturas que cree que nos han remitido ahora la sentencia que el Ayuntamiento lo que planteaba en la defensa de los intereses municipales era que en todo caso se abonaran esas facturas con la tasa fijada en el contrato primigenio pero que este señor lo que ha hecho es pedir pues el precio máximo que está estipulado en el colegio de abogados. Con lo cual tenemos 3 millones de euros que pagar, 2 en el montante y 1 de intereses que son facturas de hace muchos años y lo que queremos es que se depuren responsabilidades políticas. No nos parece nada normal y que se pase así sin pena ni gloria el que se hayan estado tantos años realizando encargos sin contrato a un particular sin ni siquiera una hoja de encargo como se hace con cualquier bufeto o con cualquier abogado o abogada particular donde por lo menos se firma y se estipula cuáles van a ser los servicios y cuál va a ser la tarifa. Desde luego es un abogado visto lo visto de oro. Este señor y lo que va a facturar al ayuntamiento. Señalar también que en el ejercicio de 2015 las modificaciones presupuestarias supusieron más de 25 millones de euros y en 2016 otros 23,3 millones. Es decir, que al final lo que ponen los presupuestos en el papel es una cosa y lo que ejecutan realmente los gobiernos pues suele variar bastante. También traen a este pleno nada menos que 44 reconocimientos de facturas de años anteriores algunas que ya han sido rechazadas por el propio pleno y que vuelven a traer algunas de ellas bastante llamativas y bueno, que ya se verán en el pleno y que votaremos una a una con lo cual nos vamos a tirar un buen rato votando reconocimientos de facturas algunas como digo ya han sido rechazadas por el propio pleno. insistir en que las modificaciones que viene proponiendo el equipo de gobierno de acuerdo con el PP no atienden a las necesidades prioritarias de la ciudadanía y que es a esto a lo que estamos que se tiene que el pleno poner en marcha a poner encima de la mesa todas esas necesidades y discutirlas para unos presupuestos y unas ordenanzas fiscales actualizadas a la realidad. Y ya por último matizar que decía mi compañero que Cifuentes no ha hecho nada durante las vacaciones yo matizar que ha quedado claro para quien trabaja para los intereses de que trabaja para los que trabaja la señora Cifuentes no yéndose de vacaciones para favorecer determinados negocios no se han terminado los colegios públicos pero sí es aumentado mucho la cantidad que se da a la escuela privada concertada igual en sanidad que tenemos la misma situación de deterioro de lo público y aumento hacia lo concertada con la privada y también que casualmente vuelven a salir en la prensa implicaciones de los servicios de seguridad a las fuerzas de seguridad del Estado que implicaciones con tramas de corrupción en este caso recientemente que miembros cercanos al gobierno de Gallardón estarían posiblemente vinculados con la trama lezo y sin embargo ya han desaparecido los papeles y los archivos nuevamente y por eso vuelve a saltar en las noticias yo creo que está bastante claro para qué no se ha ido de vacaciones el gobierno de la Comunidad de Madrid ahora si tenéis una pregunta una grabación 2015 25 millones de euros de modificaciones presupuestarias 2016 23 con 3 y este año y este año ya llevamos con las que van a este pleno tras 25 con lo cual el montante posiblemente sea superior tanto las que van a pleno como las que no es que hay algunas modificaciones presupuestarias que no pasan por pleno pero vamos con la documentación de la cuenta general de ambos ejercicios que la de 2016 se ha aprobado hoy y empieza el plazo de exposición pública son los datos que hay son una intervención la aplicación del alcalde no convence eso de que no tenía una actividad y por eso no tenía cuentas que presentar os pregunto a mí no me convence porque vamos en la empresa privada aunque tú tengas no tengas actividad tienes que presentar las cuentas hay unos formularios tú en vez de presentar no sé cuántos folios pues presentarás los simplificados del balance de cuentas de pérdidas y ganancias etcétera etcétera lo que nos parece normal es que no se presenten las cuentas aunque no haya habido actividad y tampoco parece de recibo que no se presente toda la documentación acreditativa de esos pagos al ayuntamiento ni que el gobierno tampoco los exija y sin embargo pues se ve el visto bueno tampoco nos convence la explicación del señor Recuenco que no se pagó en la anterior legislatura porque como estábamos en crisis no había dinero pero ahora votan a favor porque ya hemos salido de la crisis no nos parece de recibo el pago al abogado Bouzo es solamente el de los intereses y quedaría pagarle el montante de la deuda parece que lo que el gobierno nos dijo en el anterior pleno donde vienen pagos que creo que fue el de abril de cabeza que estaban negociando la ejecución de la sentencia parece que por lo que nos ha dicho el edil el señor Atienza lo que han negociado es fraccionarlo no el montante entonces como son unos 3 millones de euros pues van a hacerlo esta vez sería un tercio 1.062.700 euros o sea que quedarían otros 2 millones de euros pendientes os quería hacer una consulta respecto de de la postura de comisiones nobregas de reproducir a ese a ese dinero del plan de empleo y del resto de organizaciones que no son de reproducir sino que están como locos intentando cuanto antes me gustaría que valoráis un poco las dos posturas mira la postura de comisiones obrar me parece coherente que porque ya lo expresaron en el propio consejo económico y social que han entregado una serie de propuestas para desarrollar un plan de empleo que esto no era ningún plan de empleo y que además de que dijeron que no iban a sustituir las funciones que tiene que hacer el propio la propia concejalía como una externalización que no estaban dispuestos a ello pues que que no había tiempo material para para antes del 30 de noviembre haber justificado y no se iban a poner a improvisar programas y me parece una forma seria de de trabajar desconozco lo que llegará a justificar UGT si es que ya tenía programado algo para el otoño y bueno creo que un L ya lo tenía pensado porque al día siguiente de aprobarse en el pleno hizo una rueda de prensa planteando para que iba a dedicar que básicamente es lo que ya se lo que ya se viene haciendo vamos por la quinta feria de la etapa podemos decir que es algo nuevo pero en la quinta etcétera etcétera quería hacer dos preguntas respecto de cosas que no tienen que ver con esto pero que pues en el pleno pero que si tiene esta mañana anunció el PP que si no inicia la actividad en Sule que pedirán la disolución ¿qué os parece esto o sea diciendo que no tiene actividad y que no tiene actividad pues que se van a ver la obligación de tener que pedir la disolución el gobierno inmediatamente ha dicho que van a pedir la tramitación de dos parcelas del PP6 del Solagua para hacer dos edificios de 150 días vamos a dejar un poco cuál es nuestra valoración al sea o qué pues aquí es algo que ya tienen acordado entre PP y PSOE porque también se ha hablado alguna vez de algún proyecto para construir viviendas y sin embargo el gobierno luego de Boquilla dice que va a apostar por el alquiler y va a hacer promociones de alquiler pero que es algo que ya tendrían negociado y vamos no creo que el PP vaya a pedir la disolución de de Insule en serio de hecho está votando en el en el consejo están votando juntos claro continuamente es parte de la política del PP y el PSOE municipal bueno esa forma de hacer oposición en la que te critico se lanza algún titular crítico con el gobierno pero finalmente al final lo que hay detrás de todas estas cosas siempre son acuerdos entre el PP y el PSOE al final siempre llegan a un acuerdo siempre coinciden en la modificación presupuestaria siempre coinciden en siempre llegan a pues eso a un acuerdo de algo que nosotras creemos que bueno que tiene todos los tintes de que toda esta esta forma de actuar que se repite siempre pues es porque son cosas pactadas previamente y lo demás es teatrillo si en realidad lo que hay detrás es un pacto de gobierno bajo manga entre el Partido Popular y el Partido Socialista y creo que en las votaciones de Insule es uno de los sitios donde más más se ha visto entonces pues esto es un teatro más sinceramente y una última cuestión por lo menos por mi parte se habló durante las fiestas me parece que fue hace mucho de que el ayuntamiento iba a poner en manos de los servicios jurídicos la posibilidad de rescatar la cubierta y os quería preguntar con esa posibilidad cada vez que soñé la palabra rescate de la cubierta no sé cuál es el sitio donde estáis vosotros y vosotros ubicados o sea ¿no es el rescate de la cubierta que os suena? Pues según de quien venga la propuesta pues nos puede sonar mejor o peor rescatar una concesión que al final no está prestando el servicio para el que se pensó que cuya empresa concesionaria no cumple con las obligaciones fiscales no cumple con los pregos etcétera pues puede ser una buena medida para que esa instalación pues revierta en dar algún servicio a la ciudadanía a través del ayuntamiento modificando lo que haya que modificar ahora si la propuesta de rescisión del contrato viene de otras partes que han hecho estudios de lo que podría suponer darle la empresa concesionaria a X millones pues lógicamente no vamos a estar de acuerdo en que se vuelva a perjudicar a las arcas municipales cuando la propia concesión está siendo la gestión nefasta y además añadir nuestros principios antitaurinos es decir que si esa recuperación de la que hablaba Rocío también tendríamos que valorar que uso se le dan desde luego no vamos a apoyar nunca un uso taurino a esa instalación y además así lo lo votamos en el último pleno creo que fue en el de julio o en el de junio que votamos que no queríamos ni un duro ni de presupuestos municipales para festejos taurinos ni para espectáculos taurinos yo quería preguntar por la contratación de los profesores en las escuelas infantiles es que es verdad que no se ha ampliado el cupo de profesores pero se ha hecho una contratación de cinco profesores por parte del ayuntamiento que antes crecieron a la comunidad de Madrid que ha habido de manera saltando ese agente de la bolsa de empleo no sé si sabéis de esta situación y que es lo que se salga respecto es que tienen dos bolsas paralelas y es por lo que surgen los problemas a ver bueno es que yo en concreto sobre la contratación tampoco tengo la toda la información sobre las últimas contrataciones lo que sí sé es que o sea ahora puede hablar mi compañera sobre el tema de la bolsa de empleo pero lo que sí ha quedado claro durante además porque es algo que ha pasado anteriormente ha habido contrataciones de profesores pero hay contrataciones a la vez que se eliminan plazas a la vez que se deja que bueno que ciertos profesores por jubilaciones dejan su su plaza y esas plazas no se cubren entonces ha habido una desidia y desde luego al final puede que haya contrataciones pero también hay profesores que dejan de de dar clase entonces finalmente el número total no llega a aumentar hasta el punto en el que ya hace un año planteamos que había que llegar entonces siempre estamos por debajo de ese objetivo que tenemos que planteamos hace un año y que se aprobó en el pleno y que bueno pues el gobierno como tantas otras cosas pues pues las obvia o al final no hace las gestiones que tenía que hacer con el tema de las contrataciones hay dos bolsas paralelas tú para el mismo puesto he llegado un año X que cambias la denominación de la plaza y la titulación requerida pero no adecuas el conjunto de puestos y situaciones si tienes dos bolsas paralelas en las que hay gente trabajando teniendo interinos en una y en otra bolsa y dándose las situaciones que según le vaya al gobierno pues dice que va a utilizar y contrata de una o de otra sino que si la válida es esta porque las plazas son así o son eso genera muchas tensiones entre trabajadores y trabajadoras fundamentalmente son trabajadoras lógicamente porque al final si estás desarrollando las mismas funciones básicamente pues lo que quieres es que se siga un orden un criterio y saber a qué atenerte si es la antigüedad más los puntos que sean pues no que después de estar trabajando once años o doce años resulte que que no tienes no te vale para nada esa experiencia y te vas a la cola y creemos que es algo que si hubiera voluntad política se podría arreglar pero bueno que normalmente con temas de personal contrataciones y demás es algo ya de antiguo ¿no? de jugar con con más de una bolsa y tener esas divisiones entre plantillas y en esa incertidumbre a la gente ¿no? que por desgracia pues es algo que ha hecho mucho han hecho los distintos gobiernos locales es algo que además de perjudicarlas a ellas como trabajadoras perjudica a toda la comunidad educativa también también crea problemas en la propia gestión del centro para las familias cuando su adulta de referencia cambia etcétera etcétera vamos que no creemos que beneficie a nadie mantener este tipo de situaciones así que con voluntad se podría ver con todas las partes con las afectadas con la comunidad escolar las secciones sindicales etcétera etcétera ¿no? ¿las dos bolsas pero no me preguntemos ¿no? ¿oficiales? Sí creo que que es así una porque son educadoras y otra porque son maestras creo lo digo de cabeza y a lo mejor he metido la pata en la descripción pero Sí unas tienen que tener igual titulación universitaria unas magisterio y las otras pedagogía y otras similares que vengan de estudios de FP que sean grados de infancia te hablo de la terminología antigua hay gente que tiene de FP pero creo que era en en otros casos creo que para el tema de las contradicciones ahora las cinco personas que estaban a cargo de la comunidad es entre gente que tiene magisterio y gente que tiene carrera superior pero bueno en cualquier caso serían dos perfiles profesionales distintos pero que cuando tú optas a una bolsa pues cumple los requisitos y si cambian las tipificaciones al opuesto lo normal es que tú pues te pongas al día o intentes tener la titulación requerida y vuelvas a a opositar pero como veis hacen las cosas como se hacen y se mantienen indefinidamente en el tiempo algo que podría entenderse como transicional un par de años o tres pues se extiende varias legislaturas muchas gracias divertido como todos chau chau Gracias.